Música Hey que tal chicos y chicas como estan? Yo soy Blete en esta ocasión vamos a ver el mini juego parecido a Among Us en Free Fire Eventos, skin y muchas cosas mas que van a llegar a latan Así que te invito a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba Y si te suscribes o me sigues me ayudarias un monton a seguir creciendo mas como comunidad Tenemos lo que viene siendo la katana tsunami El cual estaria llegando en un evento Puede que en latan llegue de la misma manera que en esto si pienso que va a llegar asi Tenemos la skin del auto tambien Creo que si mas no recuerdo es la skin de auge de buja Aqui tenemos la skin tsunami y tambien la skin del auto moradita con flamas ahi un poco chevere Se mira muy bien la verdad me gusta mucho el estilo En cuanto a este evento es un 50 a 50 Podria decir no es tanto la estafa ni tampoco pues tiene que mucho de tu suerte Sino que con 500 diamantes si podrás conseguir dos de las cosas que vas a encontrar aqui Ya que es un evento pues algo bueno tampoco no es tan caro Por otra cosa tenemos el proximo emote que va a estar llegando a latan Que es reverencia normalmente lo vemos en peliculas de karate o kung fu El cual muchos de ustedes ya me entenderan Que podria estar llegando ya con unos 500 diamantes de recarga Que va a estar proximo a llegar Tambien tenemos las dos skins femenina y tambien masculina De lo que viene siendo el evento fight Como podemos ver ahi en el torso podemos ver ahi el nombre Y podemos poner una calificacion de un 8 de 10 A mi en lo personal me gustan mucho los tenis esta muy muy buena La skin como les digo un 8 de 10 Porque la verdad pues si me gusto un poco Pero la skin femenina no se queda atras Porque yo en lo personal le pondria un 9 de 10 Ya que me gusto mucho el tapabocas Y lo que me gusta y lo que me agrada mas son los tenis Aunque claro no es algo que luzca mucho en el juego Se mira muy bien estas skins Que la verdad van a llegar pronto a latan Y por otro lado vamos a pasar lo que viene siendo el mapa de Among Us En Free Fire El cual podemos ver ya que se encuentra en el servidor avanzado Como podemos ver ahi el titulo mascota impostora Normalmente la mayoria sabe de que trata este juego O este mini juego en Free Fire En el cual tendras tu que ser o encontrar al impostor Dentro de todas las mascotas Me gusta un poco el diseño La verdad aunque es una copia Hay que ser muy claros es una copia Me gusta mucho el diseño en la que formularon todo el mapa Y tambien la jugabilidad Que esta muy interesante Ya que no se trata de los personajes Sino que ahora es con las mascotas Es la misma jugabilidad Tienes que ir a encontrar como puedes ver aqui Podemos ver al pequeña mascota Hashi Le vamos a poner asi por el nombre del perro Etc, etc, tendras que completar tambien misiones Para poder avanzar en el juego Y para que no te descubran que tu seas el impostor De la misma manera vas a poder como ves aqui Matar a los que viene siendo los demas jugadores Y los demas van a tener que encontrarte Para ver si eres el impostor Recuerda que vamos a estar subiendo mas contenido seguido Espero te este gustando mucho Puedes seguirme en mi pagina oficial Que se encuentra en la descripcion Recuerda que estoy subiendo videos todos los dias Yo soy Bled Y nos vemos muy pero que muy pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!